Ya se han confirmado más de 200 casos de triquinosis, principalmente originados en la provincia de Córdoba, pero que también ya se han extendido a otras provincias del país. Es por eso que vamos a estar hablando de este tema, de qué se trata esta enfermedad, cómo prevenirla con el docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Gabriel Di Cola. Muy buenas tardes y gracias por venir. Hola, buenas tardes. Profesor, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿Qué es la triquinosis? Para que todos puedan entenderla. Bueno, la triquinosis en realidad es una enfermedad zoonótica que se transmite de los animales al hombre, produciendo cuadros principalmente musculares muy dolorosos para el caso del hombre. Esta enfermedad es tan vieja como la humanidad, por eso es que los hebreos no consumen cerdos desde aquella época, justamente por la triquinosis. Los cerdos adquieren la enfermedad, en general son cerdos que son alimentados con basura o que restos de comedores o cualquier resto de comida o basura. ¿Y qué hay en los basurales? Generalmente hay ratones, roedores, que son también portadores asintomáticos, al igual que el cerdo, de la enfermedad. Es decir, nosotros si vemos un cerdo a simple vista no podemos saber si está infectado o no, porque no presenta signos clínicos. Cuando nosotros consumimos esa carne de cerdo cruda, podemos activar la enfermedad y que esas larvas del parásito, de la triquinela, se enquiste en nuestros músculos y tengamos que convivir de por vida con esa enfermedad. Esta enfermedad se transmite solo por consumir la carne y no en contacto directo con los animales, en el caso de los trabajadores, en los criaderos. En absoluto. Esta enfermedad se adquiere exclusivamente consumiendo carne cruda de cerdo. ¿Cómo consumimos la carne cruda? En general a través de los chacinados. Salamines, bondiola, jamón crudo. La carne cocida inactiva al parásito, por lo tanto no pasaría nada en el caso del jamón cocido. Pero un salamín, una bondiola, un jamón crudo puede tener el parásito y el parásito se activa cuando nosotros consumimos ese producto y lo más importante que debe saber la gente es que la salazón que se le hace al jamón, a una bondiona o un salamín, no mata a la larva, no mata al parásito. Por lo tanto ese parásito puede persistir en el producto, en el salamín, en el jamón, durante meses o hasta incluso años. ¿Y a partir de cuántos días nos damos cuenta que tenemos la enfermedad o empezamos a sentir los síntomas? Desde el momento en que se ingiere el producto contaminado, en el hombre hay un periodo de ventana que puede andar alrededor de los 5 a 7 días, donde empiezan a manifestarse los signos clínicos que se caracterizan como un estado gripal con fuertes dolores musculares, es decir, la larva de triquinela ya se está enquistando dentro de los músculos y produce ese dolor tan manifiesto e incómodo. Muchas veces suelen aparecer cuadros de exoftalmia que hacen que se manifieste el cuadro clínico. ¿Y cómo habitualmente se dan cuenta? Porque hay un factor común que se desencadena en que un gran número de personas presentan estos signos clínicos con un denominador común, haber asistido a algún evento donde se sirvió, por ejemplo, como en este caso, recientemente en la provincia de Córdoba, se consumieron productos que se elaboraron con animales que no pasaron por una faena controlada como exige la ley. La ley es absolutamente clara y dice lo siguiente, todo cerdo que se va a consumir debe ser faenado en un establecimiento frigorífico. ¿Por qué? Porque en los frigoríficos se le hace un control a cada animal que se faena. No es que se le hace a alguno, sino al 100% de los animales que pasan por una planta frigorífica se los examina contra la enfermedad, contra la triquinosis. ¿Por qué aparecen estos cuadros? Porque evidentemente hay faena clandestina. Son cerdos que se faenan para hacer chorizo, para hacer bondiola, jamón, pero que no pasan por una planta frigorífica y no se le hace el control exhaustivo para ver si tienen o no la enfermedad. Dijimos que esta enfermedad en el cerdo es asintomática, por lo tanto, nosotros vamos a faenar un cerdo y realmente hasta que no le hacemos el estudio no sabemos si ese cerdo está infectado o no. ¿Serán necesarios más controles con mayor frecuencia para detectar estas faenas clandestinas, teniendo en cuenta que si no, tenemos que esperar a que sucedan casos como estos? Hay una tradición familiar que viene de muchos años en el campo que es la de producir sus propios salamines. Es muy difícil ir en contra de eso. Lo que nosotros le recomendamos a todas las personas que quieran hacer su faena casera, sus propios salamines, sus propios bondiolas, jamones, como lo hacen en el campo, que lo hagan, pero que tengan la precaución de hacer analizar a cada uno de los animales que se va a faenar. ¿Cómo? Mandando muestras al laboratorio, en la universidad se hace, algunos laboratorios privados de Río Cuarto también lo hacen, que es la prueba de digestión artificial, que es la que exige el CENACE y la que se exige por ley para determinar si un cerdo está enfermo o no. ¿Qué es mandar? Muestras de músculo, fundamentalmente músculo macetero, se puede mandar un trocito de entraña, lo que cabe en una palma de la mano por cada animal, a eso se le hace una prueba que se llama digestión artificial, que es absolutamente segura y te dice si el animal está enfermo o está sano, que te permite definir si ese cerdo puede ser consumido o tiene que ir a digestor, como se llama, porque tampoco es cuestión de ir a tirarlo a un basural, porque ese cerdo enfermo va a ser consumido por otro cerdo enfermo, por un roedor, se van a enfermar y esto es una cadena de nunca acabar. Un animal enfermo debe ir a un digestor donde es incinerado. Profesor, finalmente, para darle tranquilidad a quienes nos están mirando, ¿esta enfermedad tiene cura? ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse? En realidad esta enfermedad no tiene cura. No, no, van a convivir las personas infectadas con los quistes que después de mucho tiempo empiezan a calcificarse, pero que en definitiva tienen que convivir con los músculos y los quistes del parásito permanentemente de por vida. ¿Y se hace algún control con medicamentos? Se pueden hacer algunos controles para calmar los dolores, pero es una enfermedad de la que no se cura. Bien. Bueno, entonces a estar atentos y a tener los cuidados necesarios. Un solo consejo, que sigan haciendo su faena casera, me parece perfecto, pero que sí que tengan la precaución de tomar las muestras y hacer analizar. No sirve una prueba que hacían antes los veterinarios, que es la triconoscopía, que es observar un trozo de carne al microscopio. Es una prueba de muy baja sensibilidad, muy insegura. Lo que exige la ley es hacer la prueba de digestión artificial, que la hacen la universidad, la hacen algunos laboratorios privados, y es la única forma de asegurarnos que lo que van a consumir esté en buenas condiciones. Muchas gracias, Gabriel, por venir. Muy valiosos sus aportes. Muchas gracias a ustedes. De esta manera hablábamos de la triquinosis que tanto nos preocupa en la provincia y en el país.